En otras crisis lo primero es pedir dinero prestado a organismos financieros internacionales o a los bancos. Y aprovecho también para hacerle una recomendación respetuosa a los gobiernos estatales, que no a la primera de cambio recurran a créditos y que se utilice como excusa o argumento la crisis del coronavirus, porque no hemos dejado de enviarles a los estados sus participaciones. Entonces, que primero antes de recurrir a un crédito que haga un esfuerzo de austeridad republicana, que reduzcan los costos en el gobierno, que le cueste menos al pueblo mantener al gobierno.